Hola, mi nombre es Oscar Valbuena, Osabuena, y en este momento te voy a hablar de la Ley 1581 de 2012 y por qué esta ley es la base completa para lo que hoy en día es el marketing digital de todas las empresas, no solamente las empresas colombianas. La Ley 1581 de 2012 se aplica en Colombia, pero es la base en este momento de todas las estrategias de marketing digital que se están haciendo y que se están estableciendo a nivel nacional e internacional. ¿Por qué razón? Por una razón que es muy sencilla, la Ley 1581 es la base de la adquisición del permiso para hacer tratamiento de datos personales de todos los titulares de los datos, es decir, de todas las personas con las que queremos comercializar o a las que queremos informar o con las que queremos, en términos generales, comunicarnos. Si yo quisiera hacer en este momento un proceso formativo, no importa que sea de tipo presencial o de tipo virtual, la formación tengo que llevarla a cabo de manera organizada y de manera ordenada, es decir, yo tengo que tener una autorización de las personas que van a tomar mis cursos para poder hacerle llegar toda la información que ellos necesitan del curso. Si los quiero agregar a WhatsApp para tener el curso del, perdón, el grupo del curso, el grupo activo del curso que se está trabajando, o si quiero agregarlos a un grupo de Facebook o si quiero tenerlos en una lista de correo electrónico, tengo que tener a todas estas personas de una manera demostrable, ya sea formato papel o formato digital, tengo que poder demostrarle a una persona, a un tipo auditor, que ellos me hicieron firma de autorización de tratamiento de datos personales para yo poder llevarles toda la información y hacerlos partícipes de todos los espacios presenciales o digitales que pudieran necesitarse para hacer las cosas. Si quisiera hacer un evento tipo concierto, también necesito que toda la autorización de los datos de los titulares puedan aparecer. Si quisiera hacer cualquier tipo de evento sin importar el enfoque, se necesita tener la autorización del tratamiento de datos personales. ¿Qué pasa en estos eventos a campo abierto? Y ahorita lo voy a explicar más adelante en otro de los videos. Cuando se participan estos eventos, la forma de recolección de los datos personales ya no es con una firma. Hay otros modelos de recolección o autorización donde se parte del hecho de que la persona ha autorizado a si no haya realizado una firma como tal. Ya lo vamos a ver cómo se procede con este tipo de recolección de información. La red está creciendo cada día más. Internet es cada vez más grande, es más fuerte, es más poderoso y la interconexión que tenemos es bárbara, es brutal. Así que tenemos sí o sí que estar muy pendientes de cuáles son los datos que recolectamos. Ya vamos a ver cómo simplemente pedirle el nombre, el correo y el número de contacto para WhatsApp a un prospecto, a un cliente, vamos a pasar a organizar muchísima más información de la que nosotros podemos trabajar normalmente y que vamos a necesitar de ayuda de máquinas y robots para poderlas procesar. Pero esto lo vamos a hacer en un segundo video. Así que no te desconectes. Sigue adelante con este curso de Ley 1581 de 2012. Es más allá que obtener simplemente una autorización para tratar nombre, correo y WhatsApp.